Música Bueno, este es el primer evento que me invita a Cuervo, estoy muy contento Hay mucho vino, mucha gente y la fiesta está con todo Música Música Si, estamos medio nerviosones, porque pues somos una banda de fueras Y la gente va a ser totalmente tapatía Música El escenario está bueno, los tragos están fríos, todo está bien padre De aquí saldrá alguna buena banda, no las conocemos, pero ahora las vamos a ver Y se les juzgará por la jarra que agarra, ¿no? Música Música Buenas noches, buenas bandas, buen Vivo Corban Roll, y en eso estamos Música Pues la neta muy contentos, yo creo que es muy importante que existan este tipo de eventos en donde se le abre el escenario a bandas que a lo mejor están apenas dando a conocer su música, yo creo que es muy importante que vive Cuervo, lo haga una tradición. El año pasado salió una gran banda como lo es eléctrico, se va a poner bueno, hay muy buenas banditas de Monterrey, muy buenas bandas del DF, y a ver ahora lo que Guadalajara nos depara, ¿no? Yo creo que también va a ser de gran calidad, así que pues emocionados y como siempre haciendo algo especial con Vive Cuervo and Roll, oh yeah Música 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 ¡Suscríbete al canal!